Se trata de un bus de la cooperativa Flota Inbabura Disco 121. Según testigos, el automotor perdió pista, se cambió de carril y cayó a una quebrada. Creo que se durmió el señor, porque ya venía pegando con los troncos. Nosotros queríamos que iba ya a controlar el volante. Yo descarto que se haya dormido el chofer, puesto que hay dos conductores. El uno maneja desde Quito hasta la ciudad de Alaucí. El otro chofer coge a Alaucí y viene hasta la ciudad de Cuenca. Debe haber pasado algún imprevisto, alguna persona se atravesó. Ocurrió en el kilómetro 16 de la autopista Cuenca Sogues, en el sector de Chayabamba. La unidad cumplía la ruta Quito-Cuenca. No hemos tenido víctimas fallecidas, esa es la ventaja. De los 30 pasajeros que viajaban en el bus, 18 resultaron heridos. Cinco de ellos fueron trasladados a diferentes casas de salud en estado crítico. Algunos fueron atendidos en el lugar del accidente. Inclusive hay una niña, aparentemente estaba un poquito grave. Del conductor del bus se desconoce su paradero. El rato que salimos, mi compañero mío y yo salimos primero y el chofer se dio a la fuga por acá arriba. En Cuenca Iván Rodríguez, 24 horas.